...al servicio de todos. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Para facilitar la transición gradual de la prestación de servicios de las entidades públicas de orden nacional, inicialmente de la rama ejecutiva, sus directivos deberán acogerse a la orden emitida por el presidente Iván Duque. Según la Directiva 07 de la Presidencia de la República, es la que da los lineamientos para una reactivación de labores organizada y segura. A partir del mes de septiembre, las entidades de la rama ejecutiva procurarán prestar sus servicios de forma presencial, hasta con un 30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante siga trabajando en casa. Con toda la contundencia y con el trabajo en equipo... En esta directiva, el presidente hizo un llamado a los representantes legales de las entidades a adoptar las medidas para evitar aglomeraciones y cumplir con sus funciones. Las entidades públicas de orden nacional deberán continuar con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad e implementarán acciones para el bienestar de los servidores públicos y contratistas. Una de las entidades que ya inició su proceso y atendió la orden presidencial para retomar actividades presenciales es la Auditoría General de la República. Acatamos de manera exacta las instrucciones del Gobierno Nacional para luchar contra el COVID-19. Asimismo, la Auditora General hizo un llamado a sus funcionarios, que aún trabajan desde sus casas, a no bajar la guardia. No debemos olvidar que trabajamos para el Estado y a través del trabajo en casa garantizamos el funcionamiento permanente de la entidad. El primer mandatario también exhortó a las demás ramas del poder público a adoptar estas mismas medidas para que durante el mes de septiembre se puedan retomar las actividades paulatinamente. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra.